¡Uh, recién es martes! El peor día tal vez Solo zapa un rato a la tarde Cuando empieza vuelta y media Vibros y lo pones ¡Uh, uh, uh! Así sí puedo creer en un martes Bailando hasta el amanecer Martes con vuelta y media En este martes con vuelta y media Me olvido de qué día es Y es martes Por acá, por favor Elegí vos el lugar, yo te sigo Siéntense ahí Donde vos quieras, ¿eh? ¿Hacemos diván juntos o vamos cara a cara? ¿Querés hacer vos diván y yo hago cara a cara? Lo que vos quieras, gorda Tranqui, tranqui Bueno, les cuento Soy el doctor Lieberman Trabajo en terapias de parejas Hace 25 años Hola, yo soy Luciano Y esa cosa maravillosa es mi mujer Ahora estaba él presentándose Bien Bueno, y aquí estoy para... Esa hermosa Bueno, bueno, bueno Cuéntenme qué los trae por acá Contale Mirá, la verdad que como toda pareja Pasa el tiempo Y alguna cosita tenemos Yo la verdad que es la luz de mis ojos Ella es todo lo que está bien en este mundo Yo soy a través de ella Así que un poco venimos a consolidar eso, supongo ¿No? A seguir adelante A tener un proyecto cada vez más grande Y tal vez a tener más de un proyecto juntos Y así atravesar la vida hasta el día de nuestra muerte Doctor Que quiero... Yo sueño... Perdóname, esta no te la conté a vos Yo a veces sueño que morimos juntos Perdón, tu nombre, no... Elsa Elsa O luz Puedes decirle luz de mis ojos Pero de mis ojos No de los tuyos De mis ojos Si le decís luz de mis ojos ¿Cómo qué? El nivel de intensidad Es lo que a mí me trae Es lo que estaba tratando ¿Te puedo tutear? Sí, doctor Lieberman me puede decir Yo pensé que a esta altura Yo lo que quería tener una pareja estable Era llegar a un momento De piloto automático De ser compañeros Casi primos Donde cada uno puede hacer lo que quiere Tranquilo Enfocarse Los chicos grandes Es como... No baja esa intensidad de... No, no queda bajar si te quiere un montón De primeros tiempos Y la verdad que me... Me resulta invasivo Claro Me resulta... Me está pidiendo un montón Que él sea de esta manera A esta altura Donde yo ya esperaba otra cosa Donde yo esperaba Que se olvide de aniversario Que no se dé cuenta Si me corté el pelo Como está esperando... Y él está atento a vos siempre ¿Atento? ¿Y cómo que no? Atento se da cuenta de todo No, no, no Pero viste lo que es Vos no estarías atento a esta divinura Yo no estoy para opinar acá Yo, pero por favor Claro, es como un boludo alegre Esa quiere libertad Yo le dije Un boludo alegre Hace lo que quieras Yo te sigo Pero te cansa también Me cansa Me cansa porque me... ¿Estás cansada? Hacemos diván ¿Estás cansada, gorda? Y otra cosa dice mucho Perdón, perdón Esperá que te... ¿Tenés una sábana acá? ¿Estás cansada? ¿Cómo que tenés una sábana acá? En mi consultorio Bueno, te doy mi campera Olvídate No, yo a veces lo que quiero es silencio No, dejate la campera ¿Segura? Es ridículo ¿Segura? Sí Bueno No me deja... Me interrumpe los pensamientos, doctor No sé cómo decirlo Sí, sí, se entiende perfectamente Entonces hay que ver Cómo puede seguir esta pareja Porque él quiere... Como vos quieras Como ella quiera Yo sigo Yo le dije Si querés comprarme una correa de perro Y sacarme a pasear A mí me da lo mismo No tiene personalidad Ni dignidad No tiene dignidad No tiene personalidad No tiene amor propio No busca su propio deseo O sea, está todo el tiempo Tratando de complacerme a mí Es agotador ¿Y por qué no te separás, Elsa? Porque sabés lo que... Claro Que los abogados... Ahora en pandemia Tienden más lento todo Por Zoom Por Zoom Y la verdad que es un gasto Y es otra cosa más De la que me tengo que ocupar Que no tengo tiempo Yo, si te querés separar Mientras vivamos juntos Y vayamos vacaciones juntos Y comamos todo el día Yo me separo, doctor Es lo que le dije a ella Es un forraso Es durísimo para mí Para lo que vos quieras, ¿eh? Es durísimo para mí ¿Estás cansada? Quiero estar un poquito tranquila ¿Me dejás hablar con el doctor? Me quedo acá ¿Se da cuenta que yo no existo? ¿Hace cuánto están en pareja? ¿Hace cuánto están? Estamos hace siete años Seis meses y tres días Si querés te cuento las horas también No, no me interesa ¿Alguna vez sufrieste Una especie de distracción? ¿Te gustó una compañera de trabajo? ¿Una mujer en la calle? ¿Cómo me va a gustar? Mirá, mirá lo que es esta mujer ¿Cómo voy a ver a otra chica Otra mujer, otro varón? Ojo Yo, los varones Yo también no tengo problema Ojo, que acá no se genera Una cosa como que yo soy homofóbico Pero si tengo a ella ¿Qué voy a mirar? Es un personaje y es así Es así, claro ¿Querés que suba la calefacción? Está un poco frío el consultorio, doctor No, fíjate Elsa, ¿y a vos te gustó Otro hombre, otra mujer? Un montón Un montón Tipos, minas ¿Y te bajaste algo? No Pero... Lo estás pensando Lo estoy pensando Si nos amamos ¿Cómo se va a bajar algo? No, no, eso es... No hay que bajarte a vos Debes ser una depresión No tiene nada que ver Yo, pero yo hago lo que vos quieras Yo te digo Antes de empezar Nosotros todos los 14 Tenemos intimidad, doctor Usted entiende, intimidad No hables así Llega el 14 Y le digo Gorda, escribime acá ¿Qué querés hacer? Yo, el día anterior Me lo estudio, practico Y ese día, saca Lo bueno de eso Es que es corto Claro Que es todo más corto Pero una vez por mes Sabés que tenés que estar ahí Claro Es como si fuera... Los 14, doctor ¿Quiere que le avisemos? No, no, ya me voy a acordar solo Y me voy a poner a llorar Yo no sé si tiene experiencia En este tipo de casos Porque hay cariño No, alguien tan boludo Nunca vi Porque yo le tengo cariño No es que no Claro, claro, claro Y con eso tenemos Para una vida entera Si yo lo único que te pido Es cariño Las vacaciones juntos Dormir juntos Pasar los fines de semana Me genera ganas de llorar Sí, me imagino Eso es lo que sucede también Me genera ganas de llorar ¿Y qué te enoja en la vida, hermano? ¿A mí? No La idea de que ella No esté más conmigo Es lo único que me enoja Después se rechazo Yo llego al laburo A mí en el laburo Nada, es como, viste Me dicen el boludazo Cariño, cariño El boludazo No creo que sea cariño Y la verdad que Estoy al aire libre No había espacio en la oficina Y me dejaron un tema En el escritorio afuera Ahora en julio Se pone bravo el tema Pero ¿sabes qué pienso en la cabeza? Llego y está ella Entonces, ¿qué me voy a pagar? Hoy no voy a estar Hoy no voy a estar Hoy no va a estar Hoy no voy a estar Ah, ¿por qué no? Hoy no voy a estar Porque me voy a un bingo cerrado A esperar que abra Te acompaño, gorda No, no, no voy a estar Yo te llevo No, no, obvio a estar Sentada en uno Yo te llevo No, me voy sola Te espera afuera Qué incertidumbre Dios Let it never be said The romance is dead Cause there's so little else Occupying my head There is nothing I need Except the function to breathe But I'm not really fussed Doesn't matter to me Ruby, 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 Ruby Gracias por ver el video 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 Nos daban comida Como todo el video Y ahí Esa es la gran La gran, me parece noticia Cuando llegas a un medio De comunicación A una afirmación Es que hay comida y bebidas Claro Esto, con Pablo Foro Y ya está en la producción de gemelos De gemelos En este mismo edificio Y había catering siempre Flojísimo era el catering Eran unas empanadas De cartón, de goma Lo sabemos top Pero no había filtro para comer Era espectacular Claro, era comer en casa O comer eso El otro día Supe la historia de un chico Que vivía en las afueras De Buenos Aires Y llegó acá a trabajar Pero no tenía donde vivir Y vivía en la calle Y durante el día Estaba en un rodaje En una película Y dormía No le decía a nadie Que dormía en la calle Le decía que dormía En la casa de un familiar Y en los primeros días No comía del catering Porque él pensaba Que se cobraba Que te lo cobraban No te puedo creer Hasta que se dio cuenta Que no Y ahí bueno Eso le salvó la vida Agarraba el mantel Lo quedaba Y hacía canaleta Con los sanguchitos Y se llevaba todo Bien Recordemos, perdón Que Agus No puede entrar a su casa ¿Por qué no podés entrar? Porque tenía todas las llaves juntas De mi casa anterior Y de mi casa de ahora Y me dijeron Sepáralas, separalas Las separé Y hoy agarré las otras Y me di cuenta Cuando ya estaba Entre No, Agus Entre Digamos Estaba fuera de mi casa Pero no afuera del edificio Así que ahora Yo le dije En el cuarto de mi Y un colchón abajo Pero para mí No me gusta Que la hayas invitado A tu casa No me gusta Más allá de la crisis Con Inés Meter otra mujer Podría ser tu hija Si bien es mayor Agus Pero no me gusta Que la hayas invitado ¿Por qué llegaste Hasta ahí con el pez? No, de verdad Y encima mezclás Con tu hijo No, no No está bueno En el estudio Puede ser Pero por eso iba a proponer Que alguien con más onda Le ofrezca un lugar Donde dormir Porque en casa No hay mucha onda Perdón ¿Y cómo saliste del edificio, Agus? Justo era temprano Y le pedí al encargado Que me abra Lo fui a buscar Pero si era un sábado Ponele Me quedaba ahí en el medio No, y un cerrajero Que abra Pero encima estaba yendo tarde Al trabajo Era todo como muy complicado ¿Cuál es el otro trabajo? ¿Nos querés contar o no? A la mañana Con Mariana Fabiani En la tele ¿Dónde la pasás mejor? Acá, obvio No, nunca digas eso Nunca digas eso Bueno Bueno, Agus Podemos abrir línea A ver si alguien te invita A dormir o no Obvio, en red Bien, muy bien Agustina Ratti Con nosotros, señoras y señores Dos veces En la apertura ¿Vos estuviste en la apertura también? Un año estuve No me acuerdo Actué, de médico Ah, sí No me acuerdo ¿Qué decís? Ah, sí Me pareció Pero no No Ajá Sí, estuve ahí ¿Qué? Actuó Benjamín Vicuña Te la llevaste toda, ¿no? Toda 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 No, fue el año que invitaron galanes Benjamín Vicuña Etcétera, etcétera Más bien Más bien Y ahí estuvimos Bien Y ahí estuvimos Más vale Más vale Bueno, mucha repercusión del Fútbol o Muerte Del día de ayer Sí Por la presencia de Germán Delfino Muy áspero Para mí no vuelve Delfino A Fútbol o Muerte Para mí tampoco Para mí tampoco No vuelve Bueno, y mañana, jirafa Vos comencha de River Sí ¿Cómo vivís la posibilidad que ataje un jugador? Un jugador de campo Eh, me resulta entretenido Me parece que a Gallardo le gustan los desafíos No tantos Pero digo, no, no se va a achicar con eso Lo va, no sé Lo va yo Me preocupa lo epidemiológico Eh, me preocupa Me preocupa que se muera un jugador Me preocupa algo trágico Claro No de River, de cualquiera De cualquiera No puedo pensar en si Uh, eso no Uh, le falta un arquero Todo porque me parece algo tan más grande Que no estamos viendo Que no quiero hablar en serio No, no, está bien Es que hasta lamentablemente no pase No va a parar Lamentablemente Claro, decían otro día Cardona y Papatira Decían, se acaba de recuperar de una miocarditis Porque tuvo un... Y se cuenta como una cosa más No sé lo que es miocarditis Pero me suena a cardiólogo Bueno, pero se supone ahí Que hay un profesional Que lo habilitó para jugar Pero se recuperan Y se ponen a jugar y todo Sabiendo tan poco Me parece rarísimo Pero voy a verlo Y voy a... La verdad me va a aparecer ahí Con los que estén bien Y para jugar Bien Entretenido, qué sé yo Oblap atajaba bien No atajaba mal Me gustaba atajar Sí, atajabas bien Y no le tenía miedo a la pelota De niño Bueno, en fútbol de salón La clave es no tenerle miedo a la pelota Y poner el cuerpo Más o menos Bueno, no sé si tan... No, no Pero con eso ya tenés algo Para ser arquero Pero imaginate... Iba, iba, iba Yo iba de frente Y hacía... ¿Cómo se llamaba? ¿La de Cristo? La que hacía... La de Dios La que hacía Gatti Que es absurdo eso Porque no sabemos si Dios Sabía los brazos de Cristo Por lo menos alguna vez lo vimos Es verdad Es verdad Pero Gatti le puso la de Dios Bien, la de Dios La hacía esa Y ponía, me comía más de un pelotazo Eso era bastante Para mí a no arqueros profesionales O que no jueguen de arquero Les tienen que permitir tener un escudo Como de Capitán América Está bueno, me gusta eso El otro día Ese bochazo de Tevez Ajá Te dan la jeta Te dan la cara Porque el arquerito Como le dicen Es arquero Pero va un jugador Que no está acostumbrado a atajar Hoy te toca atajar Yo atajé también ¿Quién es la pelota? Pero algo O que la achiques el arco O que le es un lindo escudo No, eso sería bien Es jugador de campo Y achicales 5 o 10 centímetros el arco Algo Algo Bueno, los arqueros de hockey Están todos disfrazados ¿Viste? Porque te da un bochazo Y no la contás Ah, no, un pelotazo Eso te arranca todos los dientes Claro El handball no están disfrazados El handball no Pero me parece que usan coqueras O proyector-histor En el caso del Pero arquero de jambos La pasás mal La pasás mal Y creo que las mujeres En la parte En los pechos Pero no sé si es una coraza O una espumita Claro En esgrima, por ejemplo Algunas chicas Usan como Digamos, tetas de plástico Como Madonna Claro, como Madonna Claro Si un deporte ya tenés que ponerte así Es de riego Bueno, pero lo hace más divertido también También Y aparte después podés ir a buscar Miel de las abejas Porque ya está Sí Protegido Tiene otras salidas laborales Claro, claro, claro Es grande el arco Es grande el arco Muy grande Muy grande Muy grande Yo estoy seguro que son 7'20 Sí, es 7'20 Y 2'14 Y aparte que ¿Vos querés ocuparlo? Como levantando los brazos No, no Yo trabajaba de chico de vez en cuando Pero después en un momento ya está No, no hay nada que hacer Tenés que medir por lo menos unos 75 No era tan alto el arquerito de River El otro día para ser arquero Y aparte que te tires para el lado que es No quiere decir que no haga así la pelota de tus dedos y siga Bueno, eso hace un gran arquero que no haga así Eso digo, no hablando de grandes arqueros Atajando quien pueda Claro No es que es algo sencillo Pero el arquero se equivoca una vez y es gol Casi seguro es gol Claro Pero bueno Peor son otros trabajos también ¿Y a qué hora es mañana, Chisto? Mañana creo que a las 9 de la noche Juega River sin público Porque con público sería más épico todavía Ataja Milton de Mambrú Ajá Sí A partir de qué gol lo puteás Claro, en algún momento ya está No vale la justificación Claro, eso está bien Son Milton No me acuerdo Son Milton casco Sí No, para mí no lo insultás nunca No lo insultás Seis En una Seis a cero No, según como sea Se te escapa uno y decís Dale, Milton, dale No, no Vas al puto de los 6 años y no seas boludo O le decís sentate Ni te agite Sí, claro Sentate en posición de indio y Pero está bien lo que decía Matías antes Si hay dos o tres Que se turnen durante el partido Podés cambiar ¿No? No sabía eso ¿Es reglamentario cambiar? Sí, sí Es como cambiar de puesto Yo juego de 8, vos de 4 Te tenés que sacar las cámaras Te ponés los guantes, el buzo y atajás Pero no entiendo El 4, no tiene que ser siempre el 4 a lo largo del partido Para que si le sacan la roja No le sacan roja el 4 No, está bien Pero el árbitro Seguís siendo el 4 Hace una barra Claro, seguís siendo el 4 con el buzo arquero O sea que se puede comer dos amarillas El 4 No, no, no Te rajan No, no, pero se come una amarilla 4 original Y otra amarilla 4 arquero Siendo arquero Te rajan ahí Si vos jugás de 4 Te sacan amarilla Pasás al arco y te sacan amarilla No, el otro vuelve No, el otro no Es tu primer amarilla Pero por lo menos los haces hacer cuentas Eso está bueno Eso es divertido Eso está bueno Y viste cuando un partido ya está medio liquidado Y el arquero también se va a jugar Como que deja al arquero puesto Sí, claro Eso es desesperante Eso es lindo Cuando vuelve se pone la jugada peligrosa ¿Puede volver cualquiera? ¿O tiene que volver el arquero arquero? No, puede volver cualquiera Pero si la toca un jugador de campo es penal A menos que grites cambio de arquero Como en el picado Que la corriese cambio de arquero Eso es lindo Claro, no Tenés que avisarle al árbitro y que todos No, tiene que parar el juego Tenés que den su bendición Que hay un nuevo arquero ¿Ok? Otra Perdón Perdóname Pero ya que la Todo esto es una payasada Está la Colmebol En pleno coronavirus Se puede jugar al fútbol Se cierra todo No puedes ir al teatro No puedes cerrar Pero se puede jugar al fútbol Se hace una payasada Para mí Pobre payaso Pobre payaso Sí, es verdad Pobre payaso No, bueno Porque es eso Pero lo que digo es La Colmebol Diga muchachos Vamos a lanquear esto Si hagan lo que puedan Jugamos con el arquero volante Hacemos chanchová En el entretiempo chanchová Un jugador de ellos para el tuyo Uno para el otro No, el equipo rival Le podría prestar un arquero Dice Yo te lo presto Es un poco malo No, y fijate Tal vez se ataja para nosotros O tal vez quiere que Ríos lo compre Y se ataja todo O pone un espantapájaro También un espantapájaro Esa es linda Bien Pero el partido lo va a ver todo el mundo Es una locura Todo el mundo Es obvio Y me parece La mayoría de la gente Va a esperar que el arquero La rompa El arquero Y las apuestas Dicen eso siempre Las apuestas están todas Ahí Todas ahí Con el arquero Bueno ¿Tenemos buenas noticias? ¿Jirafa o no tenemos buenas noticias? Muy buenas noticias Hay que dar buenas noticias New York Les hace regalos A quienes se apliquen La vacuna En la ciudad ¿Faltan incentivos? Pases gratis Para viajar en subte Sebastián Entradas a diferentes Atractivos turísticos Como el acuario Como el zoológico El Bronx Bueno No lo puedo creer Tickets para ver partidos de béisbol Por pasar por los centros de vacunación Y decir En la gran manzana Che Poneme Poneme la vacuna acá ¿Qué tenés para darme? Mirá Y ahí No sé No creo que elijas Incentivan la vacunación En Estados Unidos Y acá estamos pidiendo Por favor que lleguen De todas maneras Hay un 30 35% De personas vacunadas En Estados Unidos No es tanto Uno piensa que Sobran porque Bueno Pero estas campañas Nos hacen sospechar Que mucha gente No se quiere vacunar Sí, sí, sí No, está claro Que muchas personas No se deben Pero me parece que Ahí como en otras partes Del primer mundo También tenés Ciudades Estados O provincias O como se llama En cada lugar Que de golpe Tienen el 70 Claro Y otras el 10 Claro Eso es en todo En todo Estados Unidos Así que es para pensarlo Van a estar este fin de semana Si quieren pasar Por el Central Park Por el High Line Vamos Un montón de lugares Ahí con los puestitos Ponés el brazo Ponés el brazo Y te llevas alguna Un argentino Volve fluo De 7 Sí, sí Claro No, me vi todos los shows Señor, ¿y ese agujero Que tiene el brazo? No, pero tenía que esperar 21 días Esa es una buena noticia La número 2 Sí Una empresa ofrece 1500 dólares ¿Para qué? Para dormir la siesta Durante un mes Bien Un mes Ah, un mes Todos los días Dormir la siesta La empresa Each Night Especialista En estudio del sueño Ofrece pagar 1500 dólares A quienes duerman La siesta Durante un mes Para participar De un estudio Sobre el sueño No es que te van a dormir Un mes Todos los días Vos tenés que llegar ahí Y decir Buenas tardes Buenas noches Tenés que ir con sueño Tenés que ir con sueño Supongo que si no Te ayudarán con un té de tilo ¿A qué hora? ¿Se sabe? Hay que ser mayor de 18 años Llenar un formulario Puedo Más o menos Las dos cosas puedo Y después cumplir Con algunos requisitos Por ejemplo No, no sé si están Los interesados En participar Tienen tiempo Hasta el 31 de mayo Ya Te podés anotar Pero no te queda mucho Cumplesanjeados Quienes queden seleccionados Seleccionadas Van a participar de la experiencia Tienen que realizar Un raconto De las horas de sueño Bien Les van a poner aparatito No, a mí me daría Para novia también Estás dormido ¿Qué te hacen? ¿Este qué? Es el de casi feliz, ¿no? Sí, vení ¿No es en tu casa? ¿Vos no tenés que completar? Están obligados a dormir solos Asegurarse de no ser interrumpidos Durante la prueba Y seguir las indicaciones Que dan desde la empresa Si es desde tu casa Va a haber trampa Y claro No tenés que dormir en un lugar ¿Cómo te controlan? Por eso te digo No, ponen una cámara Tenés que llenar vos Tenés que ir informándoles Cómo te fue Dormí bien Dormí mal Eso me parece ¿Ves cómo te llaman Y vos fingís que no estabas dormido? Sí Es así ¿Vos dormiste? ¿Hola? ¿Estás dormiendo la siesta? ¿No? ¿Estabas durmiendo la siesta? No, no Sí, estabas durmiendo la siesta Estabas durmiendo la siesta Sí, estabas durmiendo la siesta No, contame, contame Pago La gente se está rompiendo el alma Trabajando y vos dormís la siesta No, jamás Pago de porquería Jamás dormís la siesta Por favor Fíjate Qué vergüenza Tus padres se rompieron el alma Para darte educación Y vos durmiendo la siesta Un miércoles A las tres y media de la tarde No, estoy, estoy, estoy Estás durmiendo la siesta Cinco de la tarde Y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reí, tengo salta Está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumpligo mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde 38 minutos 12 en la República Argentina 14 en la temperatura En la Ciudad de Buenos Aires A mi derecha Pablo Daniel Fábregas Enfrente la tengo a mi amiga Julieta Luciana Ping El programa de hoy Está dedicado A quien no se compró Esta tarde Una pecera Gracias por dedicarme Este programa Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las 8 Somos Vuelta y Media En Urbana Play 104.3 En nuestro canal de YouTube En nuestro canal de Twitch En el canal KZO En nuestras aplicaciones Y absolutamente En todo el mundo Decimos buenas tardes Buenas noches Bienvenidos Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo De aquella casa se bloqueó Vuelta y media En tu diario En tu corazón Vuelta y media Ya comenzó ¡Suscríbete al canal! The stars creak As you sleep It's keeping me awake It's the house Telling you To close your eyes And some days I can't even Trust myself It's killing To see this way Cause though the truth May worry this Ship will carry on Body safe to show There's an old voice In my hat that's holding me back Well tell her Well tell her that I miss Body safe to show Don't listen to a word I say The screams all sound the same Though the truth may be this Ship will carry on Body safe to show Hey 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y es el momento para que ustedes nos llamen o dejen sus audios en el 1168-611-143, 1168-611-143, se viene el consultorio industrial, yo traigo un tema hoy muy polémico, no sé si ya lo planteamos una vez. Contanos. Lo pensé a la mañana y digo, me parece que ya lo planteamos, pero lo voy a plantear de nuevo. El bajo escalera. Sí. ¿Lo planteamos? No lo sé, pero es un tema que me gusta mucho. Hay gente que en el bajo escalera quiere armarse otro departamento. Sí. Hacen puertitas de bebés. Hay gente que ahí pone, es solo un depósito. Sí. Hay gente que se arma un escritorio. Hay gente que hace un baño y queda un poco chiquito el techo, pero va. Va. Pero un toalete depende de la escalera. Hay que ver la escalera. Pero sí, te puede entrar un lindo toalet. ¿Qué recomendás? Sí. ¿Qué recomendás? Poner una escalera mediana. Sí. ¿Y qué problemas puede traer el bajo escalera? Si tenés un hijo o hija en una primera infancia, te recomiendo que lo hagas como un cuarto privadito, acolchado y que tenga como su refugio ahí. Me hubiese gustado tenerlo y me hubiese gustado hacérselo a mi hijo, no había escaleras en mi casa. Uy, obla. Y la había una, pero no daba, perdón. Recomiendo eso. Segundo, en muchos edificios de estos que son como duplex, una planta y arriba la cama, en ese bajo escalera de cabeza va la tele. Va ese lugar donde está el equipo de música. Medio raro porque, viste, después te queda más chico el living, es un poco raro. No poner nunca un sillón abajo en bajo escalera porque el que se siente se va a dar la cabeza. Se va a dar la cabeza, sí. Jamás. Ojo con las bibliotecas porque una escalera como mínimo, como mínimo va a tener 65, 70. Te queda la biblioteca más profunda de la historia. Bien. ¿Se puede no hacer nada también? Dejarla ahí. Muy buena pregunta. Bajo escalera, punto. ¿Cuántos metros tiene tu casa para desaprovechar? Claro. Tal vez, 6 metros cuadrados. Entiendo. Algunos ponen una cava de vinos. Sí, en el living, medio raro. Raro. Medio raro. No, no vi ninguno. Es un semispacio, es un espacio medio muerto. Por eso digo, si tenés una escalera de un metro, ya puede ser un barito, un par de un toalete. Si tenés una escalera muy chiquita, para mí no te queda otra que un mueblecito, la tele, unas huevadas, unos floreros y algo de eso. Un agujerito y tirás ahí el golf. Jugás al golf. Y la pelota tiene que entrar abajo de la escalera. Sí, no sé qué te estás imaginando, pero me cuesta imaginarlo. Y armás como un césped sintético, una alfombra verde, un agujero en el medio y pum, tirás. O sea, ¿sabes lo que te propondría hoy, por ejemplo? A ver. Me arriesgaría con un jardín vertical. Lindo. En el bajo escalera. A un bajo techo. Bueno, hay de interior y hay de exterior, por supuesto. No vas a hacer uno de exterior, pero nosotros, ahora que estamos acá en metro, cuando entrás. Urbana Play es esto. Bueno, en metro había un jardín vertical de interior. Bien, ¿y te gustan esos? A mí me parece que son fundamentales. Mirá, no soy un fanático, no sé nada de plantas, pero a mí me hace bien, por ejemplo, las dos plantas que hay en el living de mi casa, siento que le da una vida y son chiquitas. Mirá, es Pablo Fábregas que dice todo esto, que hoy va a contestar preguntas para el consultorio industrial en el 1168-611-143. Ya se viene Mike. ¿Qué Mike? Mike Chuy. Mike Chuy, se viene en un ratito. Y estas son algunas preguntas que están llegando. Hola. Insiste. Insisto, hola. Buenas tardes, soy Alex, el argentino que vive en Chile y tengo una consulta urgente para el señor Fábregas. Sí. Pablito, tratando de destapar el inodoro, tiré soda cáustica y se cristalizó. ¿Cómo hago para destapar el inodoro tapado con soda cáustica? Sonar. Gracias. Soda cáustica se va. Primero que acá siempre decimos lo mismo, antes de ir a un medio químico para destapar cañerías, siempre probá con los medios físicos, ¿no? Antes de tirar veneno, probá con una sopapa, probá con una cinta para destapar. No sé qué significa, se cristalizó la soda cáustica, pero de vuelta, antes que tirarle más químico, probá con otro medio. Sacarla con una sopapa, una sustazuera, ojo con tirar un botón. Y hay un, hay algo muy lindo, que ahora hace rato que no lo veo, pero vi un TikTok de una japonesa que para destapar un inodoro, encintaba toda la parte de arriba, así generaba como una gran membrana y presionaba con las manitos. Y eso hacía que se estapen. Lo voy a probar algún día en mi vida. ¿Cómo llegó, no? ¿Cómo llegó? ¿El video? ¿Tenemos otro o vamos en un rato, Guido? Coralo. No, vamos con otro. Hola, Pablo. Che, se me mueve la parte de abajo del inodoro, o sea, donde va el pegamento ese, como que mueve. ¿Qué temor? ¿Me tiro a arreglarlo? ¿Será el tornillo o alguna diferencia así? ¿Lo podría arreglar yo? Para mí no. Me está pasando lo mismo. Saludos. Saludos. Sí, sí. Yo te diría honestamente que pensás que es un asiento, eso lleva dos tornillos y va sellado, y se sienta mucha gente, y le voy a decir algo que no es escatológico, pero síganme. En algún momento vos haces fuerza hacia un costado para higienizar. Es escatológico. Es escatológico. Bueno, pero es importante en este caso. Entonces ahí la fuerza en el asiento empieza a ser. Entonces hay que nivelar, así una vez para un lado, otro para el otro. Oye, y si no, llamá, te diría que podés agregarlo vos, sí. Llama a alguien que sepa y que te lo deje fetén, fetén, que es como se dice técnicamente en el caso de inodoros. Muy bien. Que te lo deje fetén, fetén. Lleva dos tornillos medio raros, hay que sellar, llama a alguien. ¿Cuántas cosas hay que hacer, eh? Hola. Sí. Buenas tardes, para el consultorio industrial San Jorge de Bernal. Pablo, ajustando los tornillos de adelante del inodoro, ajustando unos de ellos, se me parte el inodoro de tornillo a tornillo. ¿Hay alguna manera de poder solucionarlo? Muchísimas gracias. El programa, excelente como siempre. A mí no me parece que hoy esté excelente. No digo que esté mal, pero excelente no. No. Lo decís por mí, por el consultorio. No, 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 por algo en general. También reclamar excelencia cotidianamente es una exageración. Nadie es excelente todos los días. Yo estoy contento con todo lo que está pasando, pero mentiría si te dijera hoy está excelente. No, un hotel cinco estrellas tiene que ser excelente. Tenés razón. Nosotros no prometemos cinco estrellas. No prometemos nada. Le agradezco al oyente. Si fue sincero, me alegro muchísimo. Si nos mintió diciendo excelente, le agradezco también porque nos levanta el ánimo. Nos hace bien. Muy bien. Hay pegamentos para la cerámica. Te va a quedar fulero. Sabés que te va a quedar fulero. Cuando decís de un tornillo, me refiero a que son los dos tornillos de un lateral del inodoro. Se partió ahí de tornillo a tornillo. Si el inodoro sigue fijo y lo pegás y queda medio yomería, dale para adelante. Si está comprometida la base del inodoro, andar rompiendo el chanchito, hay que cambiarlo. Bien. Acá Diego AJ manda una foto de un piano que está abajo en el bajo escalera. Ah, mirá, lindo momento porque el piano... Rezalto el bajo escalera, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Es un alto escalera. Es un alto escalera y te sentás en el piano y cuando te levantás no te golpeás la cabeza. Tiene una linda lámpara. Así que... Hay que saber tocar el piano. Hay que saber tocar el piano. Tener toda la intención. Y meterlo en el departamento también, ¿no? Hay que subir. Hay que subir, hay que hacer todo. Si te compras un piano, lo más probable es que quien te lo suba sea una empresa especialista. Sí, claro. ¿De qué trabajás? Yo soy especialista de subir pianos por escalera y por afuera. Bien. Tengo dos arneses que también trabajé en De La Guarda, me quedaron. Muy de dibujito animado, ¿no? La escena del piano subiendo, el gato abajo. Sí, sí, sí. Hace poco vi un videíto del famoso piano que se cae de uno de estos. Lo están subiendo por arriba, algo se corta y cae el piano. Cae el piano, claro. Se destroza. Dibujito animado, sí. Por suerte, en La Vida Real nunca vi que haya sucedido. Esto era en La Vida Real, ¿eh? En La Vida Real. Vi, es un video. Ah, pero lo viste en la pantalla. Claro. Es en La Vida Real. Lo viste en vivo, vivo, vivo. No, no estaba ahí. Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde y esto es... Tú recién es martes, el peor día tal vez. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. El que cumple o el que promete. El que cumple. El que sabe o el que improvisa. El que sabe. Entonces... Blen. Y claro, porque desde hace más de 40 años es brillo y protección para tus muebles. Cueros, zapatos, carteras, acero, granito, plástico y más. Elegí al que sabe. Elegí a Blen. S.C. Johnson. Mosto de uva, maltas tostadas y una espuma muy espesa. Es la nueva Andes Origen Criolla. El orgullo mendocino hecho cerveza. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Halo, moto? ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimentá la potencia del nuevo Moto G100. El Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras con audio zoom. Doble cámara selfie. Procesador ultra potente y compatible con la nueva plataforma Ready For. Nuevo Moto G100. Conoce más en Motorola.com. Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor. Y nuevos productos para vos. Cheddar, provolone, dambo, fimbo y una provoleta ideal para el asado con familia y amigos. Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora es siempre más sabor. Apar, en la jornada con amigos. Apar, bajarás el pedido. Apar, y la bebida llega helada. Envío gratis en minutos a tu casa. Apar. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. Unidad. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Nos ves. Nos escuchás. Te escuchamos. WhatsApp. WhatsApp. Once sesenta y ocho sesenta y uno. Ciento cuatro tres. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo. A través de Urbana Play FM punto com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play. Ciento cuatro tres. Una nueva experiencia. En la jornada con amigos. Apar. Baja las ambias el pedido. Apar. Y la bebida llega helada. Envío gratis en minutos a tu casa. Apar. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus. Vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer. Energía, belleza y salud. 102 Sport Max. Más potencia. Más resistencia. 102 Activa tus buenas decisiones. Suave, cuida tu pelo y el de toda tu familia. Fácil, sin vueltas, como siempre lo soñaste. Suave. Ey, vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera. Agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás, a lo que te trajo el delivery y hasta lo que te quedó de anoche. Para darle ese sabor único que te encanta. Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora. Activate vos también con Sabora. ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día, tienes una video llamada a las 10, pero tendrás que bajar a buscar el delivery. También deberás correr al perro que se escapó y al subir tendrás que reiniciar el router porque te quedaste sin Wi-Fi. No te olvides del primer evento del día, ponerte Rexona. Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco. Usá Rexona todas las mañanas. Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor. Y nuevos productos para vos. Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora es siempre más sabor. Urbana Play te conecta. Volve a escuchar los mejores momentos de vuelta y media. De acá en más. Todo pasa. Y perros de la calle. En nuestro canal oficial de Spotify. Conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Estás volviendo a casa y se viene esa charla que están postergando hace tiempo. No pienses en eso ahora. Escucha Vuelta y Media. Julia, ayúdame. Por favor, hablemos de Mickey, hablemos de Mickey. ¿Cómo entraste a la serie, Juan? Seba, no. La verdad que, bueno, muy lindo. Todo como se dio, como se fue dando. Yo en octubre hice casting para esto. Octubre de 2019. Vine en noviembre para el Colo acá con el director. Y desde ahí no volví a Argentina, a Buenos Aires. Yo estaba viviendo en Buenos Aires. Y, bueno, ya estoy instalado ahora que en México prácticamente. Por todo como se fue dando. Venía de hacer Apache. La verdad, una serie hermosa que me dejó un montón de cosas a mí re lindas. Febrero 2019 había hecho casting para la Casa de las Flores que no había quedado. Casualmente con el mismo director de casting de Luis Miguel. Que fue el que se acordó, ¿viste? Porque Arturo Villanueva, si bien es mi representante, amigo, casi un papá prácticamente. Siempre insiste. Pero, bueno, en este caso Luis Rosales se acordó de que él no había quedado en la Casa de las Flores diciendo, pará, a ver, ¿lo podemos castear a este pibe para este personaje? Y salió José Pérez, una cosa de locos. Bien, está bueno lo que decís. Porque a veces un actor no queda, no porque actúe mal, sino porque no encaja con el personaje. Es eso. Le ven condiciones, pero dicen, no entra para este personaje. No es para esto, claro. Lo que vos decís es exactamente lo que aprendí haciendo muchos seminarios con los directores de casting. Tuve la suerte de, bueno, tanto con Sole Correa, con Ile Ripper, con Flor Limonov. Viste que hacen seminarios de casting y a veces parece que este es un choreo. No, no, y al contrario. Yo aprendí lo que acabás de decir. O sea, cuando vas a hacer un casting no frustrarte porque está viendo lo que el director tiene en la cabeza para ese personaje. No es que si vos lo hiciste mal o lo hiciste bien. Y bueno, dicho y hecho fue lo que pasó con Luis Miguel, la verdad. Claro. ¿Y cómo era la prueba? ¿Te acordás cómo fue ese casting? ¿Si eran partes de la serie? ¿Qué letras tenías? Sí, bueno, había una pequeña descripción. Es que me la acuerdo de memoria que decía, uruguayo astuto desparpajado que hace tratos dudosos para beneficio personal. Era lo único que yo tenía de lo que más o menos el esqueleto, ¿no? Y luego había una escena que es la escena que ven ahí cuando yo le digo, que yo en ese momento no sabía que había vendido por 10 y le decía por 8, perdón, había vendido por 8 y le decía por 6. Pero bueno, era la escena esa donde yo le trato de decir al manager, a Mauricio Ambrosi el personaje, esta nueva oferta que tenía. Y bueno, más o menos por cómo venía la escena me daba cuenta con la descripción del personaje, cuánto le podía aportar ahí de lo que uno tiene adentro, ¿no? De la actuación y demás. Y bueno, salió. Salió. Salió porque tenía que salir. ¿Y cuántos días después del casting te llamaron para decirte que habías quedado? Me acuerdo, mirá, hice el casting, me voy para el casamiento de mi hermano Pablo allá en Rosario y el gordo me dice, no me trajiste ni una lata de atún de regalo. Digo, bueno, gordo, pero voy a estar en la serie de Luis Miguel en la segunda temporada. Y había hecho el casting en octubre. Y recién al mes prácticamente me dice, Arturo, dale que hay que ir para México que tenés el colo aquí, bueno. Mirá. ¿Y habías perdido las expectativas o decías, me pueden llamar? Vos sabés que yo lo hago y trato de olvidarme porque si no, como viste que está eso de que no es que te van a avisar si no quedaste, solamente te dicen si quedás. Entonces como que viste, siempre con todos los castings que he hecho, ya sea de un comercial o de lo que sea, voy, lo hago, sé que dejo todo ahí. Y bueno, en este caso, cuando Arturo me dice, ¿me podés atender el teléfono? Pedazo de pa, 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 le digo, ¿qué pasó a Arturo? Les encantó el casting, todo, todo, hay que ir para México. Bueno, ahí fue todo lindo. Estamos hablando con Juan Ignacio Cane, interpreta a José Pérez, manager de Luis Miguel en la segunda temporada, la está rompiendo. En realidad ya la rompió porque ya la grabaron. Te fuiste a México un día y todavía estás allá. Quiero saber la valija que llevaste, la ropa y todo eso, ¿cómo es? ¿Dónde estás viviendo? No, 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 una valija normal, o sea, normal y después viste que vas acumulando cosas. Ahora yo no lo puedo creer. Ahora estaba en Playa del Carmen, o sea, terminé de filmar en marzo, terminamos todo y me fui para Playa del Carmen porque acá habían puesto el semáforo rojo, viste, en el DF por esto de la pandemia y preferirme a la playa, más tranquilo, más relajado. Dice, vale, es acá cerca, ¿no? Y ahora cuando volví, dije, la pucha, mirá la cantidad de cosas que se me amontonaron y sí, tengo como cuatro valijas ahora, una cosa de loco. ¿Y por qué estás ahí todavía? ¿Van a filmar la tres? Bueno, casualmente dijeron, ya está ahí. Sí, creo que hay una productora que, la productora ejecutiva, creo que Carla González Vargas algo dijo de esto, pero yo más que nada estoy en toda la parte de la promoción, ahora estoy en varios canales acá y demás, pero bueno, siempre es bienvenido. Yo creo que la gente va a querer que siga, ¿no? Sí. Más que nada, si se termina en dos semanas la segunda temporada. Seguro, seguro porque la rompe. ¿Y qué haces en México además de trabajar, Juan? No, 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 ahora, la verdad, te digo, llegué hace cuatro días de estar en la playa porque, bueno, tenía que venir por todo esto de la promoción y, bueno, generando contacto, alianza, bueno, ahí está Arturo Villanueva, que tiene un representante acá con el que se está generando toda una especie de alianza para sacar trabajo también acá. Viste, mucho no se puede hacer con toda esta pandemia, entonces, viste, tratás de más o menos, yo qué sé, rebuscártela, viste, está más tranqui dentro de todo. Acá en Argentina, perdón, acá en México que en Argentina. Entonces, bueno, podés salir, viste, hay algunas cosas abiertas. Conoces un poquito más de México, que es un país tremendo. Y, bueno, viste, hablo todos los días con César Bordón, que nos hicimos, la verdad, que muy amigos con esto de la serie. Es un grande, realmente. Es una persona que me aconsejó un montón, porque, viste, que siempre te agarran todas esas inseguridades. Entrás a un elenco nuevo, que, perdón, entrás a un elenco siendo el nuevo, porque es un elenco que estaba formado, viste, y sos el nuevo del curso. Y me acuerdo que tengo una anécdota tan linda con César. Decime si la puedo contar. Contala. A César Bordón le mandamos un abrazo, que nos escucha, nos escribimos por las redes sociales, un actorazo, además. ¿Cuál fue la anécdota? Es un genio, es un genio. Me acuerdo que ya habíamos terminado, estábamos terminando ya, viste. Y yo con César logré una confianza muy linda, viste, y lo volví a loco, viste. Y llegaba y le decía, pero César, escúchame, vos lo que estás viendo, más o menos, está bien lo que voy haciendo, vos me vas viendo. Qué pesado, decía César. No me llevas la pelota, Rosarino. Y César en un momento agarra y me dice, Juanchi, escuchame una cosa, la cagada ya está hecha, así que no jodas, me dice, ya hasta no van a borrar la escena. Y quedó esa frase, y cuando el otro día, me acuerdo que me llamó, que había visto los primeros dos capítulos él, me dice, quedate tranquilo que la cagada está bien hecha. Vamos. No, es un genio, es un genio, la verdad. Lo admiro, ya lo admiraba como profesional y tuve la suerte con todo esto de admirarlo como persona y realmente es un grande. ¿Y a vos te gusta verte, Juan? Solo. Solo, sin nadie. Solo, sí, solo, sin nadie, me doy con un caño, viste, digo, no, mirá cómo apareciste ahí, pas, pas, y te empecé a pegar. Pero bueno, soy así, soy medio obsesivo, viste, con lo del trabajo. Por eso, pobre César, le tocaba escuchar todas las pálidas, viste, que va a las pálidas, las inseguridades, ¿no? Te agarran, pero bueno, son propias de querer crecer continuamente, porque uno nunca llega a ningún lado. Juan, ¿y encontraste diferencias en rodajes comparando Argentina con México? ¿Cosas que aprendiste, que te encontraste ahí? Yo creo que las grandes diferencias a lo mejor es a nivel presupuesto, ¿no? Porque en cuanto a calidad, a talento, a todo ese tipo de cosas, compañerismo, están allá. El tema es que, bueno, acá tenés unas megas producciones que, viste, en Argentina a veces uno tiene que hacer el trabajo de tres personas y acá, viste, como que todos tienen su lugar y que, no sé, me tocó una anécdota que estábamos grabando, viste, y no sé, se cayó un cablecito y yo automáticamente me levanté, me miró con una cara diciendo, nene, ese es mi trabajo, vos no te metés acá. Viste, pero bueno, es eso yo creo que la diferencia. A mí me pasaban a buscar a las cuatro de la mañana y que, tomá, quieres un abriguito porque hace frío, o sea, están en todas. Pero todo lo demás, o sea, es prácticamente lo mismo. Y la cantidad, bueno, lo que pasa es para Netflix, en realidad, no es lo mismo que Teleabierta, porque en Teleabierta acá, un día, una jornada, pueden grabar 18 escenas, ponele, y a veces son dos unidades, 36 en total. ¿Cuántos graban allá, por ejemplo, en una jornada? ¿Cuántas escenas? Mirá, nosotros, depende el día, ¿no? Pero por lo general eran cuatro escenas a la mañana, cuatro escenas corte a comer y después cuatro escenas a la tarde, más o menos. Es bastante igual. Es bastante, sí. Sí, pero la verdad es que se llegaba perfecto, o sea, quizá a lo mejor tiene que ver con eso, pero a lo sumo un sábado era solamente que grabamos un sábado por medio, a lo mejor había tres escenas a la mañana y ya, pero sí, más o menos ese era el promedio. Bien, espectacular. Un oyente, estamos hablando con Juan Ignacio Cane, lo conocen, es José Pérez en la segunda temporada de Luis Miguel y es argentino y es rosarino. Un hincha de Newell's acá nos dice que Burgos no se fue todavía porque no quiere renunciar, pero es un hecho que no va a seguir y en este momento está dirigiendo la práctica, está amotinado prácticamente, parece. Bueno, pero se va a ir. Volvimos, volvimos. Yo qué sé. Relajá, te estás en la temporada de Luis Miguel, no te das problema. El fútbol nunca... No, por supuesto. A la vuelta a la esquina nunca nos da una alegría el fútbol, ¿viste cómo es, Juan? Mirá qué lindo tema de fondo, te vas a acordar a la adolescencia, tremendo. ¿Te gustaba la música de Luis Miguel o tuviste que aprender mucho ahora para la serie? No, vos sabés, Juli, que cuando me preguntan esto, o sea, yo de chico, viste, no era fanático, no estaba con la vincha de Luis Miguel esperando el concierto, pero bueno, uno se acuerda de, no sé, cuando, no sé, te peleabas con una novia y te metías un no sé tú, la que estás escuchando ahí, como para martillarte la cabeza, no sé, ibas a un boliche y tenía no culpes a la noche, no culpes a la playa, bueno, eso era lo que escuchaba. Claro, que trasciende, por más que no seas fanático ni sea tu música, no sabemos todas las letras. Claro, obvio, los clásicos, los hits. ¿Y con Boneta te llevas bien o nos tirás un título polémico? Un día me dijo Argentino Choto, algo por el estilo, ¿o no? No, no, es que vos sabés que por más que le busques, es imposible, sinceramente conmigo, con todos, porque con César, con todo lo del elenco, es un tipazo, es re buen compañero, viste, que no te puedo decir nada. Claro. La verdad que... Estaba buscando un título bomba. Sí, yo estaba buscando un título. Estaba buscando con Boneta. Boneta no existe, claro, algo así. Boneta me pide consejos a mí antes de grabar. Eso. Boneta me dijo que quería hacer la de Ricky Martin, en realidad. Sí, los temas de Boneta los canto yo, pero los firma él. Pero bueno, ya está. Es imposible. Perdóname, Seba. No, está todo bien. Perdóneme, Pablo. Quedate tranquilo. Me encantaría darles un título. Pero bueno, Seba, perdón, Diego, la verdad. Está muy rica yo. Desde el primer día que te recibe con el pie derecho. Una patada. Viste, con la... Una plancha. Claro, bueno, bueno, fue... Ahí está, ahí tenés el título. Ahí está. Me recibió como una patada. Me dio una plancha. Está Mónica Gallos, me recuerda a Julieta acá en México. Mónica Gallos con Diego Oliveira. ¿Los viste, no los viste? Bueno. Porque es chiquito México, ¿no? Sí, es re. Sí, no, sí, va. Es muy chiquito el DF, sobre todo. 30 veces Buenos Aires. Pero sí sé que están, porque bueno, viste, cuando estás en el medio, así, la misma pregunta que me hiciste vos, pero no, no los he cruzado. La verdad. No los viste. Qué raro. Bien. No. Bueno, Juan, si volvés un día a Buenos Aires, te esperamos. Si no, iremos para allá para conocernos personalmente. Me encantaría. Me encantaría estar allá, la verdad. Sé que pronto voy a estar. Y bueno, si vienen acá, tranquilo, avisen con tiempo, así organizamos algo. Dale, está re fácil para viajar ahora, seguro se nos da. Abrazo grande. Por eso avisen con tiempo. Sí, por eso. Abrazo. Que vaya bien, Juan. Muchas gracias. Juan Ignacio Cane es José Pérez en la segunda temporada. Luis Miguel es argentino, es de Rosario y lo tuvimos aquí, en Vuelta y Medio. Luis Miguel es argentino, es de Rosario y lo tuvimos aquí, en Vuelta y Medio. Luis Miguel es argentino, es de Rosario y lo tuvimos aquí. Luis Miguel es argentino, es de Rosario y lo tuvimos aquí, en Vuelta y Medio. Luis Miguel es argentino, es de Rosario y effects. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Métanlo ustedes en la Argentina y acá estamos! ¡Claro! Y lo estamos cerrando para tu cumple el domingo que viene. ¡Perfecto! Cumplo 47. Me robaron un PBI, jirafa. Te robaron un PBI. Bueno, ¿jugamos al pasapalabras? Así es. ¿Cómo están ustedes para responder rápido, efectivo, representando a su colegio? Con todo. ¿No? ¿Están bien? Sí, con todo. Nombre y colegio. Vamos a arrancar entonces. Sebastián Weinreich, nombre y colegio. Sí. Sebastián Weinreich, como vos dijiste. Hipólito Veita es de Caballito. ¡Hola! Pablo Daniel Fábregas, ingeniero Luis Augusto Huergo. De Caballito también. El clásico de Caballito. Ya saben cómo es esto. El tema de cambiar el nombre. Pasapalabra ya nos dijo Peter Alfonso. Por ahora es pasapalabra. Ok, vamos a arrancar con las preguntas. Quien pierde, le da el turno al... Ya lo saben. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, arrancamos con Sebastián. A. Canción que cantaban los Mambrú y se te pegaba hasta las manos. Con A. A veces pienso. A veces no. A veces gano. Muy bien, bien. B. B. Verbo de boludo. Boludear. C. Persona que no se atreve a hacer nada y no toma riesgos. Cagona. D. Parte del cuerpo para sacarse los mocos. Dedo. E. Persona de baja estatura. Enano. F. Cosa que se fuma y quedás re loco. Paso. G. Cuando escupe, tira un... Gargajo. Garzo. Era la respuesta. Vamos con Pablo Daniel Fábregas entonces y con la H. Persona que se cagan todos. Difícil, ¿eh? ¿Ortiva va con H? No. Hijo de puta. Esa va a ser la... Era H de P. Vamos con Sebastián Wanreich. Y. Programa que siempre está puesto en los geriátricos al palo. Intratables. Intrusos. ¡Ah! Vamos con Oblap entonces. Cecilia J. J. Clásico. Nombre de dueño del local de Guarnes. De la calle Guarnes. Con Carlos. Jorge. Era obvio. Vamos con la K. Sebastián Wanreich. Jugador. Brasilero con nombre escatológico. KK. L. Ever. La... Ever. La verga, no. Ludueni. Ever. Ludueni. Oblap, vamos con la M. Chef que oscila entre el handball y la política. Martiñano Molina. Muy bien. N. Negarse algo. No. Bien. O. Se encuentra debajo de la baja espalda. Horto. Perfecto. P. Labura una vez al año y tiene duendes esclavos. P. Papá Noel. Perfecto. Q. Se dice cuando se casan dos personas. ¿Qué se dice? Con Q. Que sean muy felices. Quiero. Quiero. No, que dicen la persona cuando se casan. Te la tengo Wanreich. Sí. Te digo con la R. Quintillizos. Riganti. S. Un buen día para rascarse. ¿Cuál es? Con la S. Sobacos. Un buen día para rascarse. Un buen día para rascarse. Sábado. Perdón. Ay, qué bonito. Vamos, Pablo Fábregas, con la T. La canción termina con... La canción termina con camiones y tractores. Arranca con... Trenes. Perfecto. U. Expresión que usás cuando descubrís que te mandaste una cagada. U. U. Bien, con H. Perfecto. Vi que Tati se lo sopló. Tati se lo sopló. Tati se lo sopló. Su productora de los viernes. Tiene barbijo. Tiene barbijo. No, pero hizo el gesto, Tati. Se lo sopló. Estaba mirando. Entre negadores de barrio se ayudan. No, no. No valió. Gracias, Guido. Sebastián Warrich. Para pelearse. Pecorta. Sí. Tenemos que cambiar, si no Argentina va a terminar siendo Pecorta. Venezuela, Venezuela. Se lo castelló. Silencio, Fábregas. No, no, no. Venía a mí. Venía a buscarme a la puerta de la raya. Estamos acá a dos metros. Sigue Warrich. Doble B. Pará, pero me están cagando. Doble B. ¿Dónde está? Wally. Warnes. Wally. Ah. No sople, pero adivinó Pablo Fábregas. X. Instrumento con el que jamás... Silofón. Silofón. Podrías ganarte la vida. Y, we are living in... YMCA. No, Yellow Submarine. Ah. Última, Sebastián Marcelo Warrich. Ganás esta, ganás todo. Sí. Lo que siente una persona que cesea con COVID. ¿Qué siente una persona que cesea con COVID? ¿Sabés esta? Sabés todo. Atlanta campeón. ¿Qué tiene que ver? No, no, porque... Una persona que cesea... ¿Qué siente con Z? Lo que siente una persona que cesea con COVID. ¿Qué siente? ¿Fumbido? Síntomas. Qué boludo. Pero bueno. Me encanta el pasapalabra. Hoy queda aprobado, ¿no? Sí, sí, sí. Queda aprobado. Espectacular pasapalabra. Seis de la tarde, 24 minutos. Llegó nuestro invitado. Lo quiero presentar ahora. Pasa, dale. Pasa. Está todo sanitizado. Más o menos. No, está sanitizado. Mike. Mike. Chuy. No me sale tu apellido, Mike. Pero Chuy está bien. Por favor. Escuchando el programa y me... Defendiste mi apellido. Sí, pero sí. Igual es tan difícil que los que dicen show y los bancos igual. Claro. Menos. Mike. Bueno, primero felicidades. Gracias. Sos papá de Margarita. Hace poco. ¿Cuánto tiene? Seis semanas. Seis semanas. Ayer. Quedate tranquilo. Se ponen lindos después. Vas a ver. Está hermoso. No, al año le vas a decir, pensar que le decías que era linda. Ahora no te das cuenta. Lo que vas a dejar es decir con semanas. Porque venís arrastrando el embarazo que la semana, la semana, cuatro semanas, todo y después ya está. ¿Cuánto tiene? Año y algo. La vimos en un video hace poco. No, no es linda. No, igual no la muestro en mis redes sociales. Está en el costado. Está en el costadito. No, el momento de mostrarla es ahora. Después no la muestro. Ahora no la reconoce nadie. Ahora no la vas a ver en la calle. Sí, sí. Pero bueno, por ahora política. Bien, bien, bien. Política no mostrarla. Bueno. ¿Es lo que esperabas, Mike, la paternidad? Te voy a decir que sí porque era consciente de que no podía esperar nada. De que tenía que estar listo para cualquier cosa. Claro. Yo sabía que era, no sabía lo que iba a venir. Entonces estoy dispuesto a no saber. Entonces como estaba dispuesto a no saber, todo me sorprendió. Me sorprendió, pero estaba como atajado. ¿Cuántas horas por día estás durmiendo? Bastante. En cuotas, pero por suerte Margarita tira de las tres horas, así que. Bien, bien, bien. De las tres horas. ¿Su montón? No, su montón. Es espectacular. Ya me olvidé de eso, ya me olvidé. ¿Pero dos de tres horas? Hacemos 12, 3, 6, 9. Si vos te despertás cada tres horas, vos a hacer pis, vos a tener insomnio. Es verdad, es verdad. Él no tiene nuestra edad, ¿eh? La mitad de las veces me entro en Twitter y está así, vas con insomnio, así que. Vive ahí. Sí. Sí, pero es cuando te vas a dormir y a veces es todo mentira, no me estoy yendo a dormir. Sabés que te vas a despertar en un toque. No, además vos ya hiciste el cálculo porque la dormiste a las nueve y te fuiste vos a dormir en las once. Nunca da esa cuenta. Como en una hora, voy a tirar una hora. Sí, claro. Y cuando duerme mucho más que decís, ¿cómo no me avisó? Porque voy a aprovechar un punto distinto. Si sabía que iba a tirar. Nos pasó que al principio te dicen que tenés que despertarla porque tenía que comer si o si a las tres horas cuatro, porque es muy chiquita y no sé qué cosa. Y de repente había tirado cuatro horas y media y estaba frita. Y yo le digo a mi mujer, dejémosla. Sí, dale la teta dormida, dale la teta dormida. No, no, y bueno, la despertamos porque somos primerizos. Claro, claro, eso también. Al segundo o tercero ya sí iba a dormir. Ajá. ¿En qué más sentís que sos primerizos? En todo, ¿no? Pero... Sí, estoy descubriendo, estoy tratando de empatizar con la bebé y te das cuenta muchas cosas que no tenías en cuenta. Por ejemplo, que ella no sabe nada. No sabe nada. No sabe quedarse dormida. Eso me sorprendió. Claro, yo la porque tiene sueño. Dormí. Claro. ¿Qué yo la dormí? Pero si vos te pones a pensar, es muy complejo quedarse dormido para el ser humano. Bueno, nosotros para quedarnos dormidos tenemos que hacer que nos dormimos. Es un acting que hacemos. Es un acting durante un ratito. Sí, a veces te cansa la vida. Claro. Es más real cuando te dormís mirando la tele. Claro. Exacto. Y ella no sabe que tiene que hacer ese acting y tiene sueño y dice, ¿cómo hago? Yo también gritaría, ¿no? Claro, sí, sí. Le revolea la jeta hasta que hace... No, no, pero ahí hay una diferencia porque ella no tiene que hacer el act... Tiene sueño. Claro. Pero dormite entonces. Si ya tenés sueño, dormite. No llores, ya va a llegar el sueño. Sí, sí, sí. Muy difícil. Pasa que el sueño no es un lindo... Hasta que no te frita, el sueño no está buenísimo. No, no. Es una incomodidad. Estamos de mal humor, de hecho. Y aparte que escuchar los ruidos, las cosas, siendo nueva en el mundo... No, y me doy cuenta que balanceo todo el tiempo. Recién estaba esperando ahí, viendo el pasapalabra, y yo estaba así. Ajá, sí. Porque estoy acostumbrado a que... Porque la dejás quieta un segundo y abre los ojos. Y digo, uy, de vuelta, de vuelta. Qué lindo. Y viste que no la querés tanto al toque. No, yo flasheé, amor, ¿eh? No, en un año vas a decir, ah, ahora la quiero, ¿verdad? Ahora la quiero. Porque ahora es como, viste, te regalan la Play. Y, viste, sí, no te estás enamorado. Está buenísima la Play, pero no estás enamorado. Un hijo es lo mismo. Pero al principio la Play te da más alegría que el hijo. Rápidamente te da alegría. Eso es verdad. Y no te demanda nada, atención, nada más. Pero la podés dejar y no llora. Exactamente. La Play. Sí, claro, por supuesto. No, bueno, yo cuando me compré la Play, mi hermano jugaba mejor que yo y me ganaba siempre. Entonces, fue algo de bien. Pero es tu hermano, no es la Play, en realidad. Ah, no. No eches culpas. Hoy estamos en consultorio industrial, Mike, con Pablo Fábregas. Sí. No sé si tenés alguna duda, alguna pregunta que le quieras hacer. ¿Querés pensar y decir en un rato? No, se me acaba. La que se me vino, porque venía escuchando el programa en el auto y hablaron del inodoro. Sí. Yo me mudé a una casa que alquilo. Sí. Hace dos años y medio estoy. Y la tapa del inodoro se cae. Se cae. No se queda río. Es una batalla perdida. No, me quiero mudar. Estás orinando y le empezás a pegar trompada. Sí, sí. Ya hace tres años que estoy, viste, tratando de... Seguro. No, no, hay que cambiar la tapa. Hay que cambiar la tapa. Claro, pero yo no tengo esa maña. Entonces, casi dos años y medio que estoy... Y no, estudiaste comida musical. No tenés esa maña. Seguro no tenés este banco, porque soy fan de la comida musical, pero no tenés esa maña. O si no adelantarla. Tiene tornillitos, ve los tornillitos. Cuando levantás la tapa. No, ya le estás preguntando un montón. ¿Ves cómo está agarrado a la bisagrita de la tapa? Sí. No digas. Sí, no tenés idea. Bueno, ahora le decimos a tu pareja que tiene que no estar pedo en su casa, que nos saque una foto y te digo si se puede solucionar con lo que tiene o no. Gracias. Pero casi seguro tengas que cambiar la tapa. Igual cobra para ver fotos y dar... No es lo mismo. A ver, por diez, Luquita. Vino tu prima la otra vez. No es sexual. Viste que parece sexual. Vino Pauli, sí, que... Muy talentosa. Impresionante como canta. Bueno, ella compuso las canciones que yo canto en mi show. Sí, yo te fui a ver y la vi. Claro, ella... Excelente. Yo siempre hacía cancioncitas en mi show. Do re mi, do re mi. Y hasta ahí sé. Y un día dije, che, Pauli, metele un poco de onda. Y le puso esos más siete complicados. Pero la armonía estaba buenísima de repente. Qué bien. Un peso para Pauli, mi prima. Estamos con Mike Chowey. Con él vamos a hablar de todo, de la vida. Te vamos a hacer un cuestionario muy duro, Mike. Preparate. Quiero saber cómo estás con River para mañana también. ¿Atajás vos, Mike? Atajaría mañana, sin dudas. Atajarías. Me ha tocado atajar una vez que no tenían gente, un equipo amigo. Y fui al arco. No soy buen arquero. Pero atajé un tiro libre que iba al ángulo. Y hice lo que todo buen arquero tiene que hacer, que es levantarte y putear a tus compañeros. Eso. Eso es eso. Porque es... Putean. Viste, a veces la pelota se va a cualquier lado y salen enojados. Qué putean. Están tensos. Acumula tensión. Y además saben que lo están filmando. Eso es eso, claro. Bien, tenemos consultas para Pablo Fábregas. Buenas tardes, buenas noches. Pablito. Hola. Durlock. En el entretecho del baño, zona de la ducha, comenzaron las manchas de hongos. Ventilamos antes y después de cada ducha, pero no le podemos encontrar la ducha. No hay que tener Durlock, ¿no? No, hay placas que son específicas para ese lugar. Igual es recontra hostil el baño. Aunque no tuvieses placa de yeso y tuvieses, como en mi caso, una losa pintada, el hongo va a aparecer porque se acumula la humedad y de la humedad lo que sigue es el hongo. Así que te diría, primero chequear, quiero creer que tenés la placa correcta. Segundo, tratar eso, limpiarlo y pintar con pintura antihongos. Pero va, el ambiente es hostil, no pretendamos que no vuelva a ocurrir. ¿Qué opinás, Ola, de micropisos en las paredes de los baños? ¿Qué me han hablado? ¿Microparedes? Sí, una... No sé qué son, ¿eh? Yo le repito lo que es. No, los alisados, los estucos esos, alisados... No es la solución. Sí, sí, a mí me gusta cómo quedan. El problema es que muchos se copan y le mandan... Ay, ¿sabes qué? Vi como un borrabino. Te vas a pegar un tiro. La décima vez que estés 10 minutos en ese baño oscuro, te van las ganas de morir. Pero a mí me gusta cómo quedan, sí. Bien, es Pablo Fábregas. Ya llegó Tamara y a él, así que está el equipo completo para encarar esta tarde vuelta y media hasta las 8 de la noche en la República Argentina. Pasan 32 minutos de las 6 de la tarde en este momento. ¿Qué cuestionario le vamos a hacer a Mike? Para mí se va a enojar, ¿eh? Sí, si se abandona del móvil está bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenísimo. Algo de suerte con eso. ¿Extrañan mucho el teatro o la paternidad te roba toda la atención? La verdad, la paternidad no me da el tiempo de extrañarlo tanto, pero me pasó de extrañarlo cuando volví. Cuando hice ese maipo dije, wow. Qué loco fue el año pasado de no haberlo hecho. Pero también está lindo tener fin de semana en familia. Esa cosa que no conocíamos con Darío. Espera dos semanas. Sí, bueno. Vos dijiste que era un favor venir a Catapen. Vengo con alegría. No, un recreo. Te tomás un recreo. Y por 10 lucas te tenemos hasta las 11 de la noche, si querés. Sí, perfecto. Hablamos en tu casa y decimos, no, se atrasó todo un quilombo. Estamos grabando algo. Sí. Listo, me lo descuentan del pago que me hacen por venir acá. Exactamente. Pará, ¿y volverás al teatro, decís, cuando el mundo se ordene con esta obra? Sí, también tengo que tener algo digno para presentar, porque hay que escribir un nuevo unipersonal con todo lo que es, o show o lo que sea, o obra de teatro, con todo lo que eso supone. Así que esperemos. Creo que probaré primero en bares, así shows de estándar más cortitos con comediantes y después armaré un nuevo show. Pero sí, tengo ganas de volver. Bien, porque hablabas del COVID en el que fui a ver yo. Sí, claro. Pero es otro mundo ahora, ya. Es increíble. Sí, no, todo quedó viejo. Incluso yo hablaba de que iba a ser padre. Ajá. Así que todo ese material también se fue al tacho. Bien. Porque ya soy padre. Entonces, sí, sí. No tengo, tengo poco para rescatar de mi personal. Está buena la venta. O vigente. Sí. ¿Te respetás como padre? No sé. Que les pregunto a Julita y a Pablo, son madre y padre. Al principio yo decía, sigo siendo el mismo Gil, me decía yo. Incluso hoy, años después también. Sí, yo creo que soy la tía muchas veces. No por desmerecer el sol de tía, sino porque yo, ay, pobrecito. Rezano para tus hijos que digas eso. Sí, sí. Y a veces decís, o cuando este trabajo tan lúdico que tenemos, a veces decís, ¿cómo mis hijos me van a respetar? Estoy con una gorra hablando en un micrófono. Y porque hay que respetar al padre también. Por eso, es la investidura. Sí, por el momento, bueno, ella no me puede juzgar, creo. Claro. O sí, pero yo no me entero, por lo menos, por el momento. Tengo dos momentos. Al principio yo decía, quiero ser el mejor padre. Y ahora te das cuenta y decís, bueno, quiero ser padre. Sí, sí, sí. Metad de tabla, no descender. Claro. Voy a estar bien. Pero también tengo pequeños momentos de orgullo. Cuando, por ejemplo, estábamos llorando mucho. Y la agarré y dije, vení. Le dije a mi mujer, vení, yo me encargo. Y la dormí al rato y dije, guau. Guau, qué espais. Eso es la gloria. Y es muy gracioso porque cada vez que empiezo a cerrar los ojos, le digo, mirá, 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 la estoy durmiendo. Claro, claro. Y cuando la duermo me siento un crack. Y siempre pensamos que somos nosotros. Tal vez justo tenía un montón de sueños y ya no aguantaba más. Puede ser eso. Sí, sí, sí. Tal vez era un pedo y de repente lo liberó y se fue a dormir. También puede ser eso. Mike, bueno, vas a subir videos a YouTube. ¿Esto es verdad? Sí, voy a subir videos a YouTube. Tengo dos grabados previos al rebrote. Un programa que se va a llamar Hoja en Blanco, que trata de mostrar el camino del comediante. Desde que te proponen un tema, el público propuso un tema. Yo escribo premisas, chistes. Lo pimponeo con un comediante, como hacemos siempre antes de presentarlo. Y lo pruebo en el escenario. Esto ya sucedió. Lo filmé y le voy a mostrar el resultado. Ah, qué bueno. ¿Y el domingo a qué hora lo subís? A las 8 de la noche, si todo sale bien. Y llegamos con la edición y el diseño que tenemos ahí, como siempre, antes de estrenar. Lo voy a estar subiendo en YouTube, Hoja en Blanco. Ya se pueden suscribir a mi canal y todo. Espectacular. Muy bien. ¿Sobre algún tema te gustaría hablar y todavía no le encontraste la vuelta? Bueno, fue muy, muy loco porque me propusieron dos temas que los elegí justamente porque nunca los toqué. Uno era Mascotas, con el tema que arranca. Y yo adopté un perro hace tres años, Napoleón. Bueno, que no era Marcelo Gallardo. Ah, mirá, porque... No, no, no. Pará, 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 pará. ¿Qué pasó? Así, así, como somos más grandes que Boca, porque Atlánta es más grande que Boca, somos del 4. Más viejo, está más roto. Boca del 5. Marco, quiero decir que ponerle Napoleón a un perro es por Atlanta. Atlanta tenía un perro llamado Napoleón que murió trágicamente. Callante, caren. Era un perro que salía con el plantel y está embalsamado. Napoleón, Julita lo conoce. Sí, sí. Y cada vez que hay un fuestejo lo sacamos a pasear a Napoleón. O sea, es el estado en el que se encuentra. El homenaje es a él. Bueno, a los dos, a los dos. Al técnico de River, que ya en el 2017 cuando lo adopté ya nos había dado varias alegrías y le puse Napoleón, le decimos Napo. Muy bueno. Y es un perro que adopté y nunca había hecho chistes al respecto. Viste que en general uno, ahora obvio que voy a hablar sobre ser padre. Uno cuando le pasa algo, lo traslada al escenario. Nunca había trasladado al escenario este aspecto. Entonces cuando la gente dijo mascotas, agarré por ahí y me puse a escribir. Excelente. Bueno, el domingo lo vemos entonces. Así es. A eso de las 8. A eso de las 8. Pero bueno. No, no. YouTube lo menos que lo dejás ya subido. Claro, claro. A las 8. Bien. Bueno, hablás también de que sos cheto. Sí, siempre. Tenés tu personaje, cheto con su V también. Sabés que mi favorito es el futbolista. Juan Cassette. Juan Cassette. Que fue el que hizo que me conozcas y me hayan invitado tantas veces a la radio. Es cierto. Lo cual estoy agradecido. Muy bien. Te vamos a hacer un cuestionario cheto. Bien. Y Pablo Fábregas por estar más cerca de ese mundo. Es lo más cheto que tenemos, imagínate. Imagínate lo que es este equipo. Lejos. Mirá esa barba. Saavedra. Pablo vive en Saavedra, pero bueno. La mamá de su hijo, Inés. Sí. Pareja. La mamá de su hijo, Inés. Le dio anticuerpos de cheto. Claro, algo así. Bien. Entonces, Pablo, iba a calificar cuán cheto sos. Ah, perfecto. Bien. ¿Tus vacaciones de chico, Mike? Punta del Este. Mi abuela tiene una casa. Bueno. Me conozco la barra como la palma. ¿Y cuánto tiempo te ibas? No, bueno, agarrate. Me iba 15 días a Punta del Este y 15 días al campo. Ah, bueno. El campo de mi abuelo. La paró de pecho y la metiste en el ancho. No, sí, cheto 100%. Total. 100%. Pero viste la guita como va desapareciendo para casa, es de los abuelos. Lo malo, no, no. Es de Fafá, Teté, Memé. Nombre de abuelos. Este, Roberto Vázquez Mancilla, presidente del Jockey Club. Ah, bueno. No estás hablando con un chico como quieras. Cuando dijo Mancilla, entendí todo. Vázquez Mancilla del Jockey Club. No, sí, sí. Que era el dueño del campo. Falleció en el año 90, yo lo conocí poco. Pero el campo era, creo, de su abuela. O sea, viene de Enriqueta Vasavilbaso. Ah, estamos hablando de... No, no, sí. ¿Y dónde está el campo? El campo, bueno, lo vendimos porque, como te decía, hubo un momento en donde vos veías al campo y los autos estacionados y decías, hay algo que está mal. Claro. Y después el campo desapareció y todos cambiaron el auto. Así que... Bien, bien. ¿Y dónde estaba el campo? El campo estaba en O'Higgins, cerca de Junín. Ok, bien. Así es. Bueno, ¿los demás abuelos querés dar los nombres o preferís evitarlo? No, Clara Sojo, es mi abuela, Meme, que sigue viva. Meme, ahí tenés. Sí, Meme. Y después teníamos a Tata y a Vivip. ¡Ay, muy bueno! ¡Eh, toy, toy, Vivip! No, Vivip es porque no se paraba de mover, todo el tiempo era muy hiperactiva, entonces hacíamos Vivip por el corre camino. ¡Ay, muy bueno! Muy bueno. Bueno, Punta del Este y campo. Sí. Ahí ya entra goleando. No, no, no tengo que decir nada. Goleando. Sí, sí, sí. ¿Y vos te dabas cuenta en ese momento que eras cheto o no? Yo no me daba cuenta. Me acuerdo que en el colegio privado donde yo iba en San Isidro... Ah, mirá, pensé en una estatal de Balvanera, no te puedo creer. Había un paredón y uno escribió, alguien escribió con aerosol, chetos putos. Sí. Y yo dije, ¿a quién le habla? Porque de verdad no lo identificaba. No te autopercibías. Pero hoy lo veo y digo, claro. Puto puede ser, decías, pero chetos... Sí, sí, tal cual. Sí, bueno. ¿Tomabas gaseosa de chico diariamente o en situaciones especiales, cumpleaños? Soy fanático de la gaseosa cola más común, pero teníamos una política en casa que era solo los fines de semana. Bien. ¿Tomaban agua? Pero, tomábamos agua, pero ya a mí me daban plata para comprar en el kiosco del colegio y siempre me compelaban. Claro. Pero la competencia, porque no vendían la cola, sí, la azul. ¿A qué colegio querés decir el nombre o no? Sí, Pilgrim's College. Ajá. Ni me sale el nombre. No, no, no. Es como los de Chris Morena, algo así. Claro, no existe. Sí, sí. Un toque más católico. Sí. Un toquisito más católico. Che, pero soda nunca. Chifón no. Se está enterando ahora lo que es soda. No, no. No, agarrate, porque a mi papá le gustaba la soda, pero tomaba a Pierre la... Sí, sí, está bien. Agua con gas. Agua con gas. Exactamente. Bien. Mike, ¿en el colegio jugaban al rugby? Jugábamos al rugby. Yo sufrí mucho de bullying porque en cuanto tuve la opción de elegir otro deporte, elegí voley en octavo grado y me fui a voley. Luego que me hacían bullying. ¿No había fútbol? ¿Eh? Sí, porque era primera mitad del año jugabas al rugby y segunda mitad del año al fútbol. Y a partir de octavo, la primera mitad del año tenías la opción para elegir otro deporte y solo te daban voley. Y yo dije, estoy yendo los sábados a las 7 de la mañana, que me golpeé. Claro. Prefiero jugar al voley, no hay que tocar a nadie. Tenía que taclear a Gustavo Morales, que era un chileno gigante que había venido al colegio y viste que hacías que lo ibas a taclear y te tirabas a un costado para no... Claro. Y ahí me cambié. Me cambié a voley, sufrí un poquito de bullying, los de rugby, pero era feliz porque... Por lo menos no sufrió los rituales. No hay que rozar a nadie en voley. No me golpeaba. Claro. ¿El ambiente donde dormís? ¿Cómo lo llamás, Mike? Cuarto. Cuarto, claro. Pieza nunca, ¿no? Pieza jamás. ¿Habitación? Habitación, bueno... Hotel. Hotel, habitaciones de hotel. Hotel, sí, sí. Ajá. Pieza de sushi. Pieza de sushi, tal cual. No, muy gracioso una vez... Perdón, te voy a participar una futura pregunta, pero mi primer trabajo como actor en comedia musical, todos mis compañeros obviamente me tilaban de cheto porque no eran y yo dije, tengo ganas de tomar el té. Bueno, en mi cielo. Y todos dijeron, dale, tomemos un té y ellos pensaban en la bebida té. Claro. Yo dije, no, no, me refiero a la merienda y se rieron. Pero eso lo aprendí de Peña, yo también. Yo no lo sabía. Es increíble, dicen, nos juntamos a tomar el té y vos pensás un té. Claro. No, no, es merendar. Es merendar. También está el té, pero no es lo central. Porque toman té, de verdad. Nosotros jodíamos al que decía merendar, había uno que decía merendar y nosotros nos burlábamos. Claro, era el grasa. Imagínate la burbuja, ¿no? Sí, claro. El semáforo. ¿Tiene amarillo, tiene verde y qué más? No, sabés que rojo ganó, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. La tarjeta roja. O sea, mi madre por ahí no. Ajá. Y es raro que no digas mamá. Si decís mi madre. Bueno, sí, pero eso lo adquirí, ¿eh? He madurado por ahí. No, no, pero sí. Por ahí mi vieja dice a más colorado que... Pero roja creo que... Bien. ¿Oblep? Sí. No, no, sí, porque la verdad que ya se metió un montonazo. Igual para mí sigue siendo un statement de Cheto, el mantener el colorado a rajatabla. Sí, no. Ya no lo tenés. Te cuento una vez, mi vieja, te burisco, una vez nos queremos juntar a comer y mi hermano no entendía bien si era al mediodía o a la noche. Entonces le dice, ¿almuerzo o cena? Y en el grupo de WhatsApp. Y mi vieja, yo estaba con ella y dice, no digas cena. Claro, dicen a comer. A la noche es a comer. Yo le digo, pero mamá... Y yo me acuerdo, mi novia en su momento, yo le digo, mi novia dice cena, ¿eh? Como diciendo... Aceptala. Aceptala. Lo vas a tener que aceptar. Y me dice, no, no, está perfecto, pero mis hijos no. ¡Ay, mamá! Es almuerzo y comer. Pero no es pucre. Almuerzo y comer. Es almuerzo y comer, claro. Almuerzo y comer. ¿Qué tiene más de cena? ¿Pero qué tendría de más? No lo puedo creer. No, yo tampoco. Yo tampoco. No, bueno, en Colorado también es una pelotudez. No, mis hijos no, eso es excelente. Mis hijos no dicen cena, muy bueno. Pará, y esto yo lo aprendí todo con Peña, ¿eh? Sí. En la casa, vos qué tenés en tu casa, girafo en caseros. ¿Qué? Heladera, silla. Lo que está al aire libre, ¿cómo lo llamás? Es el patio o el fondo. Claro. No, el cheto dice fondo jamás. El fondo no. El jardín. El fondo no dicen nunca. No, el fondo no. Fondo no. Fondo no. Fondo del cajón. Claro, está en el fondo, decimos nosotros. No, fondo no. Fondo de la legua. No se dice. Tiene el jardín, pero no lo pensás como un jardín. No se dice fondo. No. En la cheta. Es la primera que lo escucho, de hecho. Pasa que si vos vivís en una casa en un barrio de acá, el jardín queda en el fondo. Rara verlo te ves adelante. No hubiese una casa llena de jardín. Yo tenía jardín, todo lindaba. No hay fondo ahí, porque el fondo no hay. Nosotros si queríamos ir al aire libre, había que atravesar la casa e ir al fondo. Y yo decía, me voy al jardín, la respuesta era ¿cuál? Ay, mira. Están en el costado. Muy bueno. Qué gana. Mike, ¿tus cumpleaños? ¿Cuándo eras chico? ¿Cómo eran? ¿Dónde eran? Bueno, yo soy mellizo, así que han siempre compartido. No sabías. No sabía. Sí. ¿Y qué hace tu mellizo? Juan Casetes. Sí. Es como la versión más fachera mía, digamos. Bien. Y tal, no, labura en una empresa. Es un ser. Es una persona de bien, no como nosotros. No como el desastre. Pantalón, usa pantalón cremita o marrón con camisa azul adentro. Sí. Y campera de chorizos de periodista deportivo como la tuya. Exactamente. Es un chico bien de empresa. Mike, te quiero preguntar, si tomaste jugo Cipolletti de chiquito. Pará, pará, dejame antes una pregunta muy boluda. Sí. ¿Son parecidos con tu mellizo o no? No, no, somos muy diferentes y él siempre ganaba más que yo, lo cual me afectó también de chico. Entre el vole y eso, imagínate. Claro. Una adolescencia. Si tomaste jugo Cipolletti de chico o Cipolletti. Es la primera que escucho Cipolletti. Porque para nosotros eso era de cheto. Para eso no llegó nada. Pero ellos ni lo conocen. Y si fuiste a Disney, ¿a qué edad? Fui a Disney dos veces, segundo grado y cuarto grado. O sea, ocho y diez años. Y me acuerdo que cuando teníamos diez, fuimos con toda la familia, tíos y primos, y nos hicimos una remera. Chui Tour 97. No, muy bueno. Sale mucho eso también. Hay un montón de familias con la familia. No, pero eso clase media también, ¿eh? Puede pegar. Ahora. Es verdad. Ahora. Es verdad. No, en los noventa también. Ah, porque tenés más chico que nosotros. Claro. Nuestra infancia. No, imposible. Yo no conocía. Primero, no sabía que era Disney y que no. Claro. Digamos. No estaba claro bien que era. Claro, porque te decían vamos a Disney y te llevaban a... Para mí Disney era solo Mickey. No existía Disney como idea. Me decía Mickey y yo no tenía ninguna relación con Mickey. Y cuando conocí en el jefe me decía ahí. ¿Y esta tasa qué es? No, no sé, la compré en Disney. Y digo, ¿qué es Disney? ¿Cómo? No entiendo. ¿Es un local? No, Disney es un montón. Ahí me enteré que Disney era un montón de cosas, una empresa con un montón. Pero nosotros en infancia nadie ha habido Disney, jamás. Y hablamos de clase media. Bien, Mike, ¿tus cumpleaños entonces? No, mis cumpleaños de chiquito creo que era... Nos íbamos a una especie de campo de deportes y jugamos al fútbol. Estaba la torta del equipo de River y no sé, no mucho más. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos son? Mellizos y mi hermana más chica. Sí, tres. Lo más top que hiciste en tu vida. ¿Qué decís? Esto, la verdad. Lo más top. Fui al Mundial de Francia 98. Hermoso. Bueno, en los 90, claramente un gran momento para mi familia. Pero, ¿eras chico? Sí, tenía 10 años. Claro. Pero, bueno, de ahí que me volví bastante fanático de los mundiales. Así que, bueno, fui a la Torre Eiffel desde chico, vete, conozco. Claro. Conozco más las ciudades. Bueno, siempre el chiste que hacemos con mis amigos de Somos Chetos es que me he tomado más subtes en Nueva York que en Buenos Aires. Y el regalo de la infancia que más recuerda es que digas, wow. No, tengo un recuerdo. A mi mamá la estoy matando, pobre. Te dio lo mejor. Mi vieja, no sé cuán bien está esto para educar a un hijo, pero estábamos en Miami y entramos al Toys Aras. Ajá. Y a nosotros nos dijeron, a mí y a mi hermano, tienen un carrito cada uno. No. Lo pueden llenar hasta el fondo. Pah. Y, no, me acuerdo que fue una locura. Me acuerdo el día de hoy la excitación. Falopa, eso falopa de una. No, sí. Ah, fue el mismo viaje familiar de Disney. Claro. Y mi tío, me acuerdo que estaba con nosotros, que eligieron dos cada uno. Y, no, tienen un carrito entero. No. Sarmón quilombo. ¿Y a qué edad te diste cuenta o en qué momento te diste cuenta? Ah, somos una familia cheta, lo hablás en el teatro. Digo, dijiste, ah, no, esto no es normal. Yo creo que cuando entré a trabajar en una empresa, fue así como las primeras. Sí, porque además salí del colegio y me fui a la UCA, que también iba a tener cheta. Claro, claro, claro. Ahí te vas dando un poco cuenta, pero eso, el habla, por ejemplo. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa de supermercado que se dividía en tres regiones, que era Buenos Aires, Córdoba y Cuyo. Y yo decía, Buenos Aires, Córdoba y Cuyo. Y todos me decían, ¿y qué? Y Cuyo. Me reían. Yo decía, ¿qué se ríen? Sí. Y ahí me enseñaron que yo estaba hablando mal. Claro. Y bueno, ahí te vas dando cuenta de a poco. Igual, después, el ambiente artístico también. Claro. Haberlo conocido a Darío Orchic. Yo siempre lo juro a Darío que vive en un departamento que es del padre. Entonces, él no paga alquiler y yo sí. Y yo soy el cheto y él no. Claro, porque cheto no significa tener guita. Exactamente. Hubo un debate en Twitter en un momento. Yo casi me meto ahí y al final no soy muy de Twitter. Pero, claro, no... Sí vienen de familia de guita. Es de familia, claro. Es el campo. Lo que pasa es que dejan la vida para resistir, ¿no? El caserón de San Isidro no se suelta con nada. Pasa que el campo dividido 22 no es tanta plata. No es tanta plata, claro. Exactamente. Así que en eso estamos. Bueno, de hecho, le vendimos al campo a un famoso. No sé si decirlo. Como vos quieras. No, y... Muy famoso. ¿Ayer empezó un programa? ¿Ayer empezó un programa? Salió en una revista esto, así que lo puedo decir. Es una revista estadounidense. Ah, bueno. Se lo vendieron a Alan Faena. Ah, bueno. Está bien. Y después él se ve que lo remodeló, estaba todo pintado de blanco y salió en una revista que era inglesa y la revista decía, he bought del gozo. Pronuncia bien, dale, pronuncia bien. Sí, tenés un inglés en el carajo, dale. Vamos a hacer que entendemos y todos. Vamos a hacer como dice campo, bot de campo, to a fallen family. Decía, fallen family. Claro, de afuera, extranjeros. No, no, fallen es una familia venida menos. Ah, muy bueno. Nosotros somos la familia venida menos. Espectacular. Y mi grupo de primos se llama la fallen family. Ay, muy bueno. Espectacular. Esos somos. Bien, y siempre te lo tomaste en joda porque en algún momento te hizo ruido, tuviste conflicto. No, conflicto no. Sí me acuerdo que hasta que lo acepté y lo mostré en redes sociales, como soy el cheto con sube esto, soy, me río de mí mismo, lo sufrí un poco. Yo me acuerdo, Darío me decía, boludo, te veo más suelto actuando en San Isidro que cuando vas a Loma de Zamora. Llego a Loma de Zamora y no, quiero hablar bien con la EY porque la gente va a pensar que soy cheto. Y me decía, tenés que ser vos. Bueno, y cuando finalmente me liberé. Saliste del clóset. Sí, salí del clóset, exactamente. ¿Y tu mujer? Mi mujer también de San Isidro. Usamos bastante la palabra tradi, como que somos, viste, tradicionales. Entonces, jodemos como que salimos un poco de San Isidro, pero en el fondo decimos, no, somos re tradi. Somos esto, claro. Somos esto, nos casamos, tenemos un hijo, viste. Una hija. Una hija, sí. Pero en un momento me acuerdo que no sabíamos si casarnos o tener un hijo porque teníamos ganas de formar una familia. Y dijimos, no, es obvio que nos vamos a casar antes porque somos re tradicionales. Claro. ¿Y la nena cómo la ves? Decís. ¿Cómo saldrá? Claro. ¿Cheta? ¿Saldrá cheta? Hablo un poco de eso en lo unipersonal. Digo que, en el fondo, quiero que tenga, por ahí, más conciencia social que un cheto promedio, pero me encanta que tenga los privilegios. Claro. Ser cheto. Eso, a la hora de tener un hijo así, güey, ¿sabés qué? Que viva en un lugar lindo y quería tomar el té. Espectacular. Bueno, te queremos, Mike. Yo a ustedes. Gracias por la invitación. El domingo, a la noche, ya están subidos Hoja en Blanco, lo nuevo de Mike. Exactamente. En YouTube. ¿Te querés quedar a ser Juan Caseto o no? Yo, lo que me pidan, estoy. Porque a mí me encanta. No sé cómo va a salir, pero dale. No, quedá tu reto y lo pensamos en la tanda y después lo hacemos. Yo vendría todos los días, así que... Bueno, dale. Se queda un ratito, entonces. Mirá cómo le mangué, pobre Juan Caseto. Siete de la tarde está Tamara Teren, vamos ya con nosotros. Sigue girando el consultorio industrial. Le dejan preguntas a Pablo Daniel Fábregas en el 1168... 1168... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!